¡SE Parents! ¡Soy El Corrupto! ¡Soy El Corrupto! ¡Se Isilia! ¡Soy El Corrupto! ¡Soy Los demás! ¡Abajo la Rata! ¡Abajo! ¡Abajo a mí! ¡Abajo! ¡Abajo la Rata! ¡Abajo! ¡Bravo! ¡Soy El Corrupto! ¡Soy El Corrupto! ¡Rata! ¡Tiene la cola aquí! ¡Y va a caer! ¡Ese corrupto va a caer! ¡Y va a caer! ¡Ese corrupto va a caer! ¡Y va a caer! ¡Ese corrupto va a caer! ¡Fuera con el corrupto! ¡Y va a caer! ¡Ese corrupto va a caer! ¡Y va a caer! ¡Ese corrupto va a caer! ¡Y va a caer! ¡Ese corrupto va a caer! ¡Tiene la cola aquí! ¡Arbites corrupto! ¡Guacho, te arrepudia! ¡Arbites corrupto! ¡Guacho, te arrepudia! ¡Sálvete, Rata! ¡Sálvete, centro de corrupción, la Rata! ¡Fuera con la justicia, somos los mandatos! ¡Viva la justicia por la corrupción! ¡Viva la justicia por la corrupción! ¡Viva la justicia por la corrupción! ¡Aquí están rotas! ¡Las ratas! ¡Interior! ¡Aquí se ponen todas esas ratas! en la ciudad de Guadalajara Por que el vidrio se quema lentamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.